Sí, le ha metido para este partido, es categoría A, y por la liga le han obligado a meterlo más. Pelota en profundidad, a la espalda de los dos centrales, Ramachani controla, Ramachani conduce, Ramachani levanta la cabeza, Ramachani con la derecha, bate a Thibaut Courtois, ajustándole al palo diestro del guardameta belga, marca la unión deportiva Almería, marca Ramachani. Y seis, primera parte, Almería uno, Real Madrid cero. Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. Gol, y Ancelotti entró para Barcelona al Madrid. Sí, se cabreó Valverde y al final entró Ancelotti, tiene toque todavía. Tiene toque, toque. Un gol del Madrid lo cambia todo, Poli, genera una desconfianza tremenda en el rival y activa muchísimo al Madrid, esa es la realidad, y un gol puede llegar en cualquier momento. Vini dentro de la área, Vini se mete, que es para donde Fernando, el balón que queda muerto. Y gol, 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 gol. Y gol de Luka. Y gol, gol, gol de Luquita Buasque, al que se lo anularon en la primera parte, acaba de empatar en la segunda. Jugada de Vini, para donde Fernando, el balón que queda muerto. Y Luka, en boca de gol. Con la izquierda, empala para empatar. Marca Luka, marca el Madrid. Almería uno, marca dos Luka. No el Pato, sino dos Luka, el Vázquez. Empate a uno en Almería. Banquillo, Miguelito. Bueno, pues lo celebro con... Desde ahí mismo lo marcó. Además, tocando la barrera. Pues la mete que pida el cambio, porque ya... Exactamente. Pues sí. Ya está amortizado. Va a golpear el austriaco del Real Madrid a su lado, el creador. ¡Chuta la voz! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se ha pillado el toro! ¡Qué golazo ha metido, bachos! ¡Fierna izquierda! ¡Qué golazo! De austriaco, por encima de la barrera. Al palo izquierdo, Anota Lava. Marca el austriaco. Almería uno, Real Madrid. ¿Qué pide el cambio? Ardó, Xixi, la emperatriz de Austria, David Alava. Qué jugador. Justo hoy le han preguntado a Pedro Martín si cada año había menos goles de falta directa y bueno, la cosa iba 15 hace dos años, 36 hace cuatro.